Hola, buenas noches. Bienvenidos a este Dentro del Área de lunes 11 de marzo. No dejamos de sonreír porque el Córdoba es un equipo lanzado que va a pasar una piedra de toque. La prueba del algodón el próximo sábado en Castalia, la sede de la tarde. Pero antes de referirnos a ese partido, lógicamente, tenemos que analizar la tercera victoria consecutiva del equipo blanquiverde, que está despachando a sus rivales en el Arcángel con suficiencia 2-0 ayer al Atlético Baleares, al antepenúltimo clasificado que ya está, a 10 puntos de la permanencia. Y el Córdoba, que el Córdoba está a solo 6 puntos del líder, al que visita este sábado, y a solo 2 de la segunda plaza que ostenta el Ibiza. Repasamos, por supuesto, el partido con las declaraciones de Iván Ania, los goles. Ahora vemos el resumen. También hablaremos de Fútbol Sala, de la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en casa, tercera seguida en Vista Alegre. Por supuesto, también, jugada de Fútbol Sala y, además, de Balomano, con el ascenso de la de Sal, por cierto, derrota de Ángel Jiménez en el Palau, el Córdoba B, el Córdoba Femenino. Todo eso y mucho más. Hasta las 9 menos 10 aproximadamente. Haremos entonces un respiro para las 9 retomar nuestra tertulia dentro del área. Hoy, analizando este partido entre el Córdoba y el Atlético Baleares con Juan Antonio Martínez, el candidato a la presidencia de la Federación Cordobesa de Fútbol. Tenemos elecciones el próximo sábado y estarán también por aquí nuestros colegas Víctor Molino y Alex Balsera. Vamos ya con el resumen de ese partido entre el Córdoba y el Atlético Baleares correspondiente a la jornada 27 del Grupo 2 de Primera Federación. 10.671 espectadores se denuncian en el Arenal. En la matinal del domingo, con promoción de entradas, 2 por 1 para los abonados. Fueron testigos del tercer triunfo consecutivo del Córdoba, que venía de golear al Melilla por 4-0, de asaltar el Maulí, tumbando la antequera por 2-3 y que se impuso por 2-0 al Atlético Baleares. Con alguna jugada polémica, como esta en el arranque, pedía al Atlético Baleares que muy pronto tuvo que hacer un cambio para que entrara Nua Marón y el Córdoba que desarrolló todo su potencial ofensivo, sobre todo con una banda derecha impresionante, la que conforman Albarrán y Carracedo Albarrán, por cierto, que jugó a los 90 minutos, aguantó sin ver una amarilla, así que estará en Castalia, no Recio, que por el contrario ha visto la quinta amarilla. Este derechazo de Kuki y Salazar, repelido por el portero del Atlético Baleares, fue el preludio del primer gol del partido, en una jugada en la que hay que destacar la irrupción de la Peña, como sube ante un saque de banda de Albarrán, ese mismo saque de banda en esta jugada, y como va a poner un centro que Elia Rá no iba a desperdiciar para anotar su cuarto gol de la temporada. Ahí tenemos a la Peña, que sorprende colándose por la derecha, llega al pico del área y su centro es rematado por Diarrá. Cerebró el gol aquí con Calderón y todos los compañeros lo dedicaron a Toril, que se perdió su tercer partido consecutivo por el fallecimiento de su madre, hubo minutos de silencio en los prolegómenos del partido, así que Toril, después de perderse tres partidos, va a unirse de nuevo la dinámica del Córdoba a sus compañeros, le dedicaron esta victoria después de días difíciles para el Atlético Balear. Cómo se cuela, cómo llega al área, vaya box to box que tenemos en la figura de Yusy Dierrack, que por cierto no ha renovado, aunque tiene sobre la mesa oferta para ampliar un contrato que no va más allá de este 30 de junio. Esta fue la ocasión quizá más clara del Atlético Baleares, un despiste en un saque de banda permitió a Nua Marón volarse hasta plantarse solo ante Carlos Marín. Al borde del penalti, Carlos García, el explicado delantero del Atlético Baleares lo reclamaba, no lo decretó. El colegiado Alba Rán, intentando de nuevo en esta asociación con Antonio Casas, que por cierto cumplía 100 partidos con el Córdoba, 38 goles desde la Rambla, que estuvo aquí a punto de anotar el 39. El cabezazo se iba al palo, infinita sucesión de centros del Córdoba, sobre todo desde la banda derecha. Muy activo el conjunto blanco y verde, que desde luego ha encontrado la fórmula para anipilar a sus rivales. Entre Carracero y Alba Rán son un martirio, Calderón también se asoma por la izquierda en su caso, con Simo, que volvió a ser titular, aunque Adilson ya tuvo minutos en el segundo tiempo, una vez superadas sus molestias musculares. Aquí derechazo al palo de Alba Rán, muy cerquita. De anotar el lateral derecho, la pelota era repelida y se perdía. Ocasión muy clara del Córdoba. Iván Gania cree que el marcador tenía que haberse quedado prácticamente finiquitado en el descanso. No fue así. El Córdoba solo se fue con ese gol de ventaja y evidentemente tocó sufrir. Desde el principio, aquí por ejemplo, Kuki Salazar, de nuevo titular en la media punta, faltaba Kike Márquez, que estaba sancionado, lo intentaba Kuki. Su derechazo con el exterior del pie izquierdo se marchaba al lateral de la red. Y aquí de nuevo, el Atlético de Alhares, con algún chispazo, alguna acción a balón parado, alguna transición sobre todo, aquí también la tuvo Nua Marón. Finalmente, ante la llegada de los defensas del Córdoba, no es capaz de batir a Carlos Marín. Esta ocasión también relativamente clara, este zurdazo mordido, cruzado, este centro chut de Rubén Rochina, un jugolista con calidad. Educan Pabadal, ahí lo tenemos también, por cierto, fue aplaudido cuando se retiró en el Arcángel. Pues fue prácticamente el último acercamiento del Atlético de Alhares con peligro hasta que el Córdoba sentenció la contienda. Aquí también reclamaban un penalti, en este tibio agarrón de Alex Sala, que iba a ser el protagonista con este auténtico golazo. Les puede recordar, desde luego, al otro gol que ha marcado Alex Sala con la camistad del Córdoba, fue, frente al Ceuta, y prácticamente calcado, cogiendo la pelota en la zona de tres cuartos, avanzando con determinación, perfilándose hacia la derecha, y desde unos 25 metros, colocando el balón cerquita de la escuadra izquierda del portero. Golazo, podría ser perfectamente el del Ceuta en esa jornada 12, fue muy, muy parecido el gol de Alhares. Además, en la misma portería, en la portería de fondo sur, intentándolo la peña, en este córner pedían penalti, en la imagen, no le hizo falta al Córdoba, pero la verdad es que parece bastante claro el penalti, aunque se lo olía al allá del estómago, parece claro que al ir a cortar la pelota, extiende el brazo izquierdo, ahí lo tiene, cortando el lanzamiento de la peña, de hecho, el balón queda muerto, no lo pito el árbitro, no lo vio, pero este penalti, la verdad es que parece bastante claro, con la mano extendida, ocupando una posición antinatural. No hubo penalti, en cualquier caso, sucesión de saques de esquina también para el Córdoba, aquí también en el Force G, este lanzamiento de Carracero, que se iba cerquita del palo. El Córdoba está tremendo, en una sola derrota, ha sufrido las últimas 20 jornadas, con 45 puntos de 60 posibles, es el mejor de toda la categoría en este tramo, por delante del Deportivo, tiene un punto más que el Deport, cuatro más que el Castellón, cinco más que el final del Barça y seis más que el Ibiza. Como decimos, Iván Gani apuntó que hubo incertidumbre hasta el 2-0 porque el partido debería haber quedado solventado en la primera parte. Bueno, el resumen es que en la primera parte tenía que haber ido al descanso el equipo con un marcador mucho más amplio y con el partido ya solventado y una vez que no eres capaz unas veces por el acierto del portero, otras veces por un palo, un larguero, bueno, situaciones en las que te vas con el marcador 1-0 en el que eres muy superior, estás continuamente en campo contrario. tuvimos un desajuste en un saque de banda que tuvieron ellos una llegada con Nuja que para muy bien Carlos Marín y el resto del primer tiempo se vivió en su campo con muchas llegadas, muchas situaciones sobre todo en banda derecha de centro lateral, pero no fuimos capaces de hacer ese segundo gol y al descanso no salimos bien al partido, me imagino que ellos habrían ajustado cosas en el descanso, tienen una opción en un centro corrido por delante de Rochina o un centro chut que pasa rozando y que da la sensación de que pueden meterse en el partido, pero creo que esa situación hizo que despertáramos y luego ya hicimos el segundo gol, tuvimos opciones de poder hacer muchos más goles, pero es evidente que estuvimos mucho mejor en la primera parte que en la segunda, al final creo que en este tipo de partidos como este, como Melilla, en el que el rival está muy replegado y te genera muy poco solamente en transición, tienes que estar muy concentrado y darle mucho rigor y mucha seriedad al partido porque si no, en un gol que te hagan o una ocasión ellos se pueden venir arriba y meterse en el partido y luego si te empatan y se cierran cuesta abrir esas defensas tan pobladas. La jornada 27 nos ha dejado cuatro victorias locales entre ellas la del Córdoba cuatro empates y dos triunfos visitantes. Estos fueron los resultados Real Madrid-Castilla cero, Antiquera cero, Intercity uno, Melilla cero, Ibiza dos, Argenciras dos, pinchazo del segundo clasificado, uno más, el Córdoba dos, Atlético Baleares cero, Recreativo Aranada cero, Ceuta uno con un gol de Rodríguez Ríos, Linares Deportivo dos, Real Murcia cero, Sanluqueño cero, Málaga cero, pinchó también el cuarto clasificado al que ahora el Córdoba le saca dos puntos, Alcoyano dos, Castellón cero, tropiezo del líder de nueve a seis puntos. Es ahora la de ventaja con el ascenso directo, Recreativo de Huelva uno, Atlético de Madrid uno y San Fernando cero, Mérida uno. Vemos ya en pantalla cómo queda la clasificación con el Castellón, todavía líder, con 60 puntos, cuatro más que el Ibiza y solo seis más que el Córdoba, que está con dos puntos más que el Málaga, diez más que el Recreativo y catorce más que el Ceuta, que es el equipo que ya está afuera de la zona de playoff. Así que con el playoff más que encarrilado, las miras del Córdoba están en esa segunda plaza a solo dos puntos y a seis tienen ascenso directo y además esa plaza es para el Castellón, su próximo rival el sábado a las seis, partidazo en Castalia, en la zona alta, también en la Antequera con 39, 38 para Intercity y Algeciras, 37 el Real Murcia. Y nos tenemos que ir a la otra parte de la clasificación para encontrar al Atlético Baleares, tercero por la cola con 21 puntos. Está ya a 10 puntos de la permanencia acompañado en la zona roja por el Linares, el San Fernando, el Melilla y el Recreativo Granada. Y en la zona media con riesgo de quedarse en zona de Nadie, Real Murcia, Alcoyano, Castilla, Sanluqueño y Atlético de Madrid B. Continuamos ahora, vamos a hablar porque toca de Fútbol Sala, de la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en casa, tercer tropiezo consecutivo en Vistalegre. En este caso el partido se jugó el sábado a las 4 de la tarde en mal horario y se impuso el Industria Santa Coloma que era el noveno clasificado. Noveno contra décimo el Córdoba que pierde comba y cae dos puestos hasta la dudécima posición de la clasificación. El Córdoba que ha perdido sus tres últimos partidos en casa, 1-6 contra el Pozo Murcia, 2-4 contra el Mayor Capalma Futsal y por contra ha ganado los dos últimos partidos. Fuera, 4-6 al Jaén en París o Interior y 1-4 al Ribeiro Navarra. Contra la Industria Santa Coloma fue siempre a Remol que aquí vemos el primer gol desde el minuto del principio del partido 0-2 al descanso. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad que lo pasó muy mal ante un equipo que fue eficaz en la primera parte de la Industria Santa Coloma y que mantuvo el tipo en la segunda cuando el Córdoba apretó de todas las maneras posibles con portero, jugador pero no le bastó para sumar. De hecho, el 2-3 hasta falta de dos segundos cuando Torra anotó el definitivo 2-4. Además, este gol le hizo mucho daño al Córdoba porque llegaba a Yadirata ya en el minuto 19 a escasos segundos del descanso y con este tanto cogía dos goles de ventaja los que protegió durante toda la segunda parte el conjunto catalán, el Industria Santa Coloma que está ahí y que no renuncia ni mucho menos al playoff ahora lo vemos en la clasificación y que hacía que el Córdoba como decimos fuera a remolque en todo momento. Aquí los acercamientos del Córdoba el intento por ejemplo de Mareco no encontraba puerta aunque lo iba a seguir intentando hasta el final del Córdoba aquí es Lucas Perin la gran estrella seguramente del equipo el brasileño que anotaba el 1-2 todavía con mucho tiempo por delante minuto 27 había tiempo para soñar con la remontada pero como decimos no iba a ser la tarde del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que está perdiendo en casa curiosamente lo que está ganando fuera aquí más acercamiento por ejemplo este lanzamiento a la madera de Mikityuk el ucraniano que se topaba con el palo aquí en esta transición Pulinho estaba a punto de marcar también para desesperación de los 1.800 espectadores presentes en Vista Alegre aquí como se revolvía el tailandés Muhammad Oshavamusa tampoco encontraba la portería y fíjense que simple y que complejo a la vez puede ser un gol en futbol sala el saque del portero encontraba a Víctor Ramos que en el 33 anotaba el 1-3 prácticamente sin espacio le tapaba el ángulo Víctor pero dejaba ese pequeño resquicio que Víctor Ramos aprovechaba para anotar el 1-3 un mazazo en plena remontada del Coro a Futsal y vemos como por el palo corto desde aquí se ve perfectamente el escaso ángulo que tiene el número 10 de la industria Santa Coloma que tiene la sangre fría y la calidad para anotar el gol aquí tuvo el 1-4 el industria Santa Coloma pero el Córdoba por supuesto no se iba a rendir hasta el final aquí gran maniobra de Puliño por la derecha la pisadita y el gol de Zequi último minuto el Córdoba jugando con portero jugador que veía al menos la posibilidad de sacar un empate en este partido en casa Miki Tiuk con Puliño el balón atrás y el gol de Zequi el gaditano sin embargo esta última ocasión no llega a concretarse ni siquiera en el caso del Córdoba patrimonio de la humanidad porque perdía la pelota y llegaba el definitivo 2-4 de Tolrá del Internacional que anotaba desde su propio campo algo muy habitual en los partidos de fútbol cuando un equipo va a tumba abierta y el Industria Santa Coloma en este partido entre los dos candidatos a opositar a la zona de playoff por el título se lo llevaba el Industrias para sumar tres nuevos puntos en Vistalegre ante un Córdoba que tiene que pasar página como en Tudela dijo José González desde la primera parte el Córdoba había mostrado una cara discreta la mejoría de la segunda en este caso no fue suficiente para sumar en un mal horario a las 4 de la tarde del sábado no obstante hubo 1800 espectadores en Vistalegre bueno hemos vuelto a cometer el mismo error que el martes en Tudela donde hemos hecho una primera parte discreta y la diferencia es que claro no hemos ido con un marcador desfavorable de dos goles en la segunda parte se ha visto otro equipo igual que pasó en Tudela y no lo ha dado no lo ha dado para remontar recuerdo ahora mismo varias situaciones muy claras una parada buena de Borja a Guillerme otro uno contra el portero de Puliño para ese 2 a 2 un equipo que en segundo tiempo ha luchado muchísimo hasta la estornación y que hemos tenido ahí la opción de punto hasta el final con el gol del portero jugador a falta de pocos segundos y la realidad es que nos vamos muy tristes porque le debemos una alegría a la afición que ha respondido increíblemente en un horario como este de las 4 de la tarde que para nosotros consideramos bastante malo para el espectáculo y no queda otra que volver a trabajar a partir del lunes ha sido una una racha de muchos partidos juntos seguidos perdón con el número de jugadores que estamos que los tengo que felicitar porque es un escándalo como se han partido la cara durante todo este tramo de competición compartidos cada tres días y ya te digo resetear el fin de semana para descansar un poquito y el lunes preparar manzanares ahí tienen el resultado de esta jornada 23 en la primera división de fútbol sala con cuatro victorias locales dos empates y dos triunfos visitantes Xota 5 Rivera Navarra 2 Noia Portus Apóstoli 3 El Pozo 5 El Córdoba Patrimonio 2 Cuadro frente a la Industria Santa Coloma Peñíscola 2 Alcira 2 Viñalbal y Valdepeñas 3 Jaén Paraíso Interior 2 Inter 3 Betis 2 Barça 1 Palma Fusal 0 Y Jimbi Cartagena 3 Manzanares 3 Por arriba sigue mandando el Barça con dos puntos de ventaja sobre el Pozo Murcia el Jaén tiene 41 con 36 está el Manzanares el siguiente rival del Córdoba sábado a las 9 de la noche en Tierras Manchegas vemos que el Córdoba en la segunda parte de la clasificación se queda a 9 puntos de ese corte del playoff 36 tiene el Manzanares y el Córdoba cae a la duodécima posición se queda con 27 puntos compañeros vemos la otra parte de la clasificación ahí tenemos al Córdoba 27 puntos se queda a 7 ya de Industria Santa Coloma a 9 del Manzanares al que sí puede recortarle este sábado su siguiente rival en Vista Alegre el último fin de semana de marzo será el Betis Futsal que es el equipo que abre la zona de descenso con 7 puntos menos que el Córdoba a falta de 7 jornadas volvemos al fútbol para irnos al grupo décimo de tercera federación repasar sobre todo lo que dio de sí el partido que se disputó ayer por la tarde a las 4 y media en el Arcángel el Córdoba había jugado al mediodía y el filial lo hizo por la tarde empató a 1 su tercer empate consecutivo con el Saler Puente Genil con goles de Isma Salguero a pase de Pau Ruso y Alan Araiza como decimos son 5 partidos sin ganar para el filial 3 puntos de 15 posibles con 2 derrotas y 3 igualadas consecutivas con este resultado el equipo de Diego Caro se mantiene octavo aunque recorta de 5 a 4 puntos el déficit con la zona de playoff de ascenso el Ciudad de Lucena se coloca a 2 puntos del ascenso directo con su 1-0 a La Palma el Pozo Blanco afianza la tercera posición con su 1-2 en Chapín contra el Jerez líder y el Atlético Espeleño amplía a 6 puntos la renta sobre la zona de descenso con su 3-0 Albo Yuyos este era el golazo de Isma Sarguero el Córdoba B que salió sin Oscar Jiménez que sustituyó a Antonio Casas en el 85 jugó con el primer equipo el delantero por el contrario Mario Peregrina tuvo su primera convocatoria con el primer equipo aunque no jugó y sí fue titular con el Córdoba B en ausencia de Diego Caro que estaba sancionado por acumulación de amonestaciones escuchamos la valoración de Jesús Ruiz su segundo entrenador dice que más allá del resultado hay que quedarse con que 3 juveniles fueron titulares Álex López Pepe Lu y Luis Gil Sí, ese es el objetivo nuestro al final el objetivo nuestro es que esos jugadores se vayan haciendo que cada vez hay 3 juveniles pero que si pueden ser 5 mucho mejor y esa es la cadena la cadena que tenemos que seguir seguir sacando juveniles que debuten con nosotros que los nuestros sigan debutando con el primer equipo como aunque ya había debutado Oscar pero bueno ha tenido su minutito otra vez Oscar hoy y eso es señal de que al final hay que seguir formando esos esos chavales y bueno al final qué mejor forma de formarlo que en un escenario como el que hemos tenido hoy que es al final su casa su casa que es donde se van a encontrar el día de mañana si siguen trabajando y tienen la fortuna de poder llegar al primer equipo También empató el Córdoba Femenino que retomó el grupo 2 de segunda federación con un 0 a 0 en el campo del Levante B Carlota de expedición penal tiene un encuentro que deja al conjunto de Antonio Serrano Chico a 5 puntos de la zona de descenso a falta de 7 jornadas pasamos a Alba Lomano tenía el Ángel Jiménez Puente Genil una de las grandes citas del año la visita al Palau La Ograna bueno como se puede decir como la consulta del dentista se daba por sentada la derrota del Ángel Jiménez que llegaba con tres victorias consecutivas y ahí se quedó perdió por 32 a 18 en el partido 1000 en la Liga Sobal del Barça que ya mandaba por 14-7 al descanso Gonzalo Pérez de Vargas se reivindicó como uno de los mejores porteros del mundo con 23 paradas y un 56% de acierto en sus intervenciones el más acertado fue el capitán del Jiménez José Cuenca con cuatro goles sin fallo desde el extremo derecho el argentino Tincho Jung el georgiano Erekle Arsenashvili y el griego Teodoros Boscos y el tunecino Fradi Ventecaya se han marchado con sus respectivas selecciones en una semana sin competición en la Sobal dijo Paco Bustos que con el Barça es complicado sacar conclusiones porque son los mejores pero que deben tener menos pérdida de balón y más efectividad en una línea similar se expresó el capitán José Cuenca que cree que hay que quedarse con la intensidad ante el favorito a todos Bueno pues jugando contra el todopoderoso Barça las selecciones siempre tienen que ser positivas hemos conseguido mantener la intensidad en un tramo del partido que yo creo que eso es con lo que hay que quedarse sabíamos que venían muy fuertes hemos visto el partido que han jugado a Champions aunque perdieron pero bueno tiene mucho potencial tiene muchísima rotación muy buenos jugadores nosotros veníamos a hacer nuestro partido a intentar trabajar para lo que nos queda de segunda vuelta que ahora viene un tramo muy importante para nosotros y quedarnos con lo bueno con lo que el tramo de partido que hemos competido intentar minimizar esos fallos de pérdida de balón que sí que es verdad que han acusado mucho en el resultado final pero bueno la sensación personalmente es buena creo que el equipo también se va reforzado ahora toca descansar y pensar en Torla Vega Otro apunte de balonmano para terminar el Adesal ya es equipo de la división de honor oro femenina el combinado de Rafa Moreno se impuso al Ciudad Imperial por 34 a 20 en la sala de barrio de la Fuensanta y con su pleno de triunfos ya ha certificado el salto a la segunda categoría nacional de forma matemática ahora el reto es subir a la Liga Iberdrola esta misma temporada en una compleja fase de ascenso vamos a hacer un paréntesis como siempre a las 9 retomamos este dentro del área ya en formato de tertulia nos acompañan Juan Ignacio Martínez Víctor Molino y Álex Balsera para repasar esa victoria del Córdoba que deja el ascenso directo ojo a solo 6 puntos antes de jugar en Castellón hasta ahora Estamos de vuelta en dentro del área ya para analizar en formato de tertulia esa victoria del Córdoba frente al Atlético Baleares por 2 a 0 ya tengo por aquí a los tres invitados que nos acompañan esta noche a mi derecha Juan Antonio Martínez candidato a la presidencia de la Federación Cordobesa de Fútbol tenemos elecciones el sábado Juan bienvenido tenemos el día 16 por fin después de muchos años preparando esto pues por fin ya llegó la fecha señalada muchísimas gracias muchas gracias Juan por tu presencia luego lo comentamos a mi izquierda a Víctor Molino Radio Marca que tal Víctor buenas noches que tal buenas noches otra vez para hablar de una victoria del Córdoba y un poquito más allá Ale Palsera ya conocido de esta tertulia que nos va a comentar también esa victoria Ale bienvenido que tal hoy tenemos por aquí un olorcito que nos sube calentito porque tenemos nuestros amigos de Pizón Pizza nos traen estas tres pizzas que vemos aquí en pantalla con esa oferta por 15,99 ya saben esa explosión de sabor tres Pizón Fai de Pizón Pizza por 15,99 una oferta tanto local como recoger Juan has dicho que te has quitado de las pizzas hace tiempo pero tendremos que probarlas te está llamando te está llamando está diciendo cómeme aquí tengo a uno que ha hecho spinning le ha dado fuerte y está el pobre salivando estoy sufriendo porque la verdad que tiene muy buena pinta bueno pues habrá que probarla Ale no sé si antes de la pachanguita de los lunes es conveniente y otro que va a hacer también deporte va a hacer deporte así que bueno ahí habrá nos pelearemos después de después de la tertulia para ver quién las caza vamos ya con ese resumen del partido del Córdoba frente al Atlético Baleares matinal del domingo algo más de 10.000 espectadores en la grada del Arcángel y victoria Juan Antonio Cómoda para un equipo que va lanzado que ya mira el Castellón en la cita del sábado aunque antes había que sacar el partido de ayer la verdad que sí hombre que muy ilusionado en la ciudad con la victoria del Córdoba y como marcha el equipo y creo que es muy importante porque en el momento que el equipo funciona sobre todo yo siempre digo que la provincia se anima y empiezan a venir seguidores de la provincia y de alguna forma es aupar a nuestro equipo a conseguir las victorias que necesita para estar en la fase de ascenso que las cuales todos esperemos y a ver si conseguimos el ascenso directo que sería yo creo el objetivo principal son tres victorias consecutivas ya la que ha enganchado el Córdoba que está en el mejor momento de la temporada Víctor venía de golear en casa bueno 4-1 Atlético B 4-0 Almelilla de una atacada esos nueve puntos porque también venía de ganar por 2-3 adelante que era el equipo ahora mismo lanzado en el mejor momento de la temporada sin duda muy lanzado y quizás el partido menos goleador de las últimas jornadas pero un partido muy efectivo del Córdoba porque ha sumado tres puntos era el equipo más goleado de toda la categoría fíjate pero lo curioso es que no se fuera aquí con más goles porque yo le he contabilizado salvando los palos que fueron dos y luego también el penalti no pitado y bueno que me daba la sensación a mí de que el Atlético Balea bueno pues era un equipo flojo yo creo que es de los peores equipos que he visto en la temporada y el Córdoba muy bien porque tiene una progresión ya lo comentábamos hace tiempo ha habido una exponencial ahí de crecimiento un equipo sólido un equipo que ha sabido ser versátil cuando ha tenido bajas que las tiene y tiene muy buena pinta y luego sobre todo porque tal y como he seguido dando resultados de cara a esta semana que jugamos fuera ante el Castellón la verdad es que yo creo que el Córdoba pues esta semana puede ser una de las sólidas de verdad de la campaña Partido plácido Ale en la previa lo decíamos que era un equipo al que bueno hay que centrarse en ese partido porque teníamos un ojo puesto en el del Castellón y una vez solventado y así enfocamos la cita de Castellón pero el partido de ayer con el equipo más goleado de la categoría que se lo había marcado además 15 goles el peor saldo goleador menos 28 partido plácido pero el Córdoba lo tuvo que concretar al final con goles de centrocampista por cierto fíjate si fue plácido que casi que el partido de ayer pasa en segundo plano y estamos ya centrados en hablándoselo de Castellón porque es la cita crucial para ese ascenso directo al que aspira el Córdoba pero la verdad que es muy cómodo el rival apenas puso ninguna posición también se vio luego a barrero en sala de prensa incluso muy mosqueado como un poco desubicado porque es que el equipo no hizo nada apenas disparó puertas yo recuerdo la que tuvo Núja nada más empezar que fue Campobal que no llega a rematar pero que está a punto también de marcar y la deduja que tiene con ese despiste que hay en esa que de banda del Córdoba que se marcha rápido y Carlos García parece que lo lo trastabilla un poco y no llega casi a no sé si llega a rematar pero la para Carlos Marín y es lo único que hace un equipo que yo creo que junto al Melilla y quizás el creativo Granada también en la primera vuelta de lo más flojo que ha pasado por aquí y un partido que solventó el Colba y como bien dice este gol lo firma Diarras y lo hubiera firmado Toril cabezazo tremendo por cierto hubo minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Toril que se ha perdido en los tres últimos partidos y un centrocampista Juan llegando al área con Diarras que está en las dos áreas da igual la que sea realmente pues mira los equipos tú sabéis perfectamente que van por dinámica y ahora mismo la dinámica del Córdoba es una dinámica la verdad ganadora y que la verdad que está funcionando y que está marchando bien siempre esperamos que el juego mejore pero la verdad que yo siempre me quedo sobre todo con el resultado y luego ya llegará ya el juego y tal lo importante yo creo que es salvar el equipo de esta categoría que es un pozo y que no es la categoría que se merece el primer equipo de la ciudad y ya digo pues todos esperamos que con el apoyo de la afición y con el apoyo de todos los seguidores jugadores y tal pues consigamos el objetivo deseado que no es otro que al estar en la categoría que está por delante de la primera federación que es la segunda división en esta fase de asedio Víctor remate al palo la verdad que la banda derecha del Córdoba es un filón y una pena porque era un día también bonito para casa su partido 100 sí partido 100 y luego además yo creo que él también quería rendir homenaje a su compañero a Toril y qué mejor forma de hacerlo que pudiendo marcar que él lo tuvo cerca y hizo un gran trabajo ayer pero no tuvo la ocasión yo creo que ese disparo a la cepa fue el más notorio de él porque también lo había intentado previamente con un par de disparos que se le salieron fuera pero la verdad es que fue un partido placio pero también hay que decir que al Córdoba le costó dar el salto para dejarlo tranquilo para dejarnos tranquilo yo decía antes la jugada a la que no llegó Campa Badal un viejo conocido de la afición la vamos a ver porque también tiene una cabalgada aquí Nua Marón que con su zancada también lo que son las cosas del fútbol en el minuto 5 se lesiona un jugador del Pablo da la opción aquí entre Nua Marón que bueno que lo conocíamos de su exuberancia de otra etapa y que era suplente David Rodríguez de hecho es una fase que lo desperdició a David Rodríguez porque lo tiró a la banda y esta de Rochina ha jugado también con calidad con muchos minutos en primera división y Campa Badal llegando fue de lo más clarito antes de que el Córdoba marcara el segundo esa llega en los 10 minutillos en los que el Córdoba no estuvo bien esa fase tonta nada más volver de que estuvo variado después del descanso no estuvo muy bien el Córdoba y yo creo que hasta ese disparo de Alex Sala lo vamos a ver ya porque de hecho hace un cambio hasta ahí no puede el Córdoba fíjate que es importante porque en esta fase hace 5 minutos que había metido a Isma Ruiz haciendo un tribote por el momento ya acabó la última media hora con 3 en el medio no quería que se le escapara el partido y Alex Sala siendo pivote y estando flanqueado por Diarra y por Isma Ruiz pues tiene el arrojo para marcar este golazo muy parecido al del Ceuta luego lo veremos que marcó él es un jugador buenísimo y ahora yo creo que vive un momento muy dulce bueno eso para mí es un tomahawk directamente no es el primero que le vemos pero un golazo de una envergadura y de un criterio futbolístico muy bueno hizo un partidazo para mí Alex Sala ayer ¿y este penalti qué? ¿de estos fallos que te gustan a ti? bueno fíjate que cuando hablamos de la última tertulia aquí luego vi en algún periódico luego vi en algún periódico ya con siete puntos que es que fíjate con VAR con VAR este penalti pues no roja duda esto es un penalti como una despejada pero no dos veces que he venido aquí con Víctor hemos hablado de penaltis clamorosos bueno este yo creo que no da lugar a duda ¿no? porque porque se lo traga el colegiado pero afortunadamente no hay que reclamarlo luego pero hombre son jugadas claras pero bueno a ver acostumbraba a ver fútbol profesional con VAR pero Juan tú que has sido árbitro pues también cuesta verlo no contando VAR te comento que seguro mira según estoy viendo la posición del árbitro no es la más adecuada para ver para ver el contacto con la mano pero si es verdad que tal y como cae el balón al suelo está claro que a mí se ha habido un contacto con la mano ¿no? y eso muchísimas veces está la veteranía y la experiencia lo que pasa que claro quitar una cosa que no has visto ahí quizás el que le podía haber ayudado algo aunque está un poquito lejos el asistente que está viendo la jugada quizás de cara lo puede ver un poquillo mejor pero la verdad que es una jugada complicada y en esta jugada en el área es verdad que siempre hay que estar muy bien colocado para poder para poder ver estas acciones de juego que son la verdad menos más que como bien habéis dicho no ha tenido trascendencia en el resultado pero imaginaros por ejemplo ayer se inició el reportaje de Liverpool Manchester City hay un penalti al final en la última jugada y con VAR y con todo y no lo dieron como penalti inexplicable inexplicable sí la verdad que sí vamos a pasar imágenes tenemos compañeros también de los prolegómenos hay que quiero comentar con vosotros que os parece la asistencia del Arcángel que no es mala pero que podía ser mejor en la antesala del partido decía Carracedo que esperaba 15, 16, 17 mil espectadores el Córdoba lanzaba una promoción de entrada se esperaba una mañana fría con lluvia aunque finalmente el tiempo respetó y a pesar de ese 2x1 10.000 espectadores estamos ir raspando y no se da ese salto con 13.000 abonados hay bastante gente que está dejando de ir al fútbol lo que pasa es que el domingo hizo un día bueno hizo una previa mala una noche mala hemos tenido un fin de semana de agua bienvenida sea y eso a la gente le echa mucho para atrás sobre todo si tienes que ir con niños y tal que parece que eso resta mucho es cierto pero bueno la afición del Córdoba siempre ha estado ahí lo que pasa es que claro el Arcángel a veces nos parece demasiado grande cuando vemos huecos pero a 11.000 o casi a 11.000 personas yo no lo veo como un mal dato efectivamente es que en media entrada claro con 22 que caben en media entrada en media plaza totalmente la cosa yo creo que está también vale no llegan a los 11.000 que nos parece poco afortunadamente esta temporada porque bueno yo soy el más joven de aquí pero yo he visto lo de estaría con 6.000 con 7.000 con 8.000 personas así que con 11.000 no debe ser un mal dato pero yo lo que sí que recrimino y por supuesto no al cortocismo general que la gente siempre se siente muy señalada es el ambiente no había un ambiente muy bueno muy atractivo de fútbol no estaba la gente metida con su equipo con un equipo que está teniendo una cohesión cada cinco minutos y faltaba ese calor de estadio faltaba yo le pido mucho más ambiente no solo tiene que venir aquí el Castellón o el Recreativo de Huelva o el Ibiza para que haya una buena tarde una buena noche de fútbol yo creo que están mal acostumbrados ya a que viene el Atlético Baleares viene el Melilla pues tienen que ganar y yo creo que si creéis que a lo mejor la afición se está reservando porque sabe que viene lo bueno posiblemente haya un playoff ojalá que no haya un playoff que ya está prácticamente conseguido no sé si está en esa fase o también los horarios no han sido muy buenos porque el Atlético B fue domingo a las ocho son dos partidos seguidos domingo a las doce con un tiempo inestable también hombre pensar que la climatología no fue la mejor que el fin de semana ha llovido mucho y sobre todo la gente que viene de la provincia pues el coger un coche y desplazarse hasta Córdoba sin saber lo que te encontrabas porque es que hubo tormenta por la mañana no era la verdad el clima más adecuado y es verdad que luego también mira la clasificación y quizás nos relajamos pero estos partidos luego son los que te dan los títulos de liga y los que te dan los ascensos porque son puntos que tú consideras que son seguros que los vas a sacar y en un momento te despistas y pierdes algún punto que luego te cuesta caro es verdad que la gente se reserva para los clubes grandes pero que estos partidos hay que sacarlo adelante sí o sí y entonces a lo mejor quizás el futbolista sí siente la presión y a lo mejor el público pues no lo ve de esa forma y yo creo que se enfría que es la clave estando en el Córdoba también bueno el ánimo del speaker otra vez un chavalín Hugo en este caso seis años como Marina que fue hace un par de partidos también dándole un poquito de calor también incentivando los viajes también a Castellón ya hay por cierto entrada a 15 euros en Castalia 55 más entrada para abonados 60 para no abonados pensando en el próximo partido el Córdoba está trabajando como decíamos promoción de entradas que suele ser habitual en las últimas jornadas ya han empezado cuando estamos en marzo porque la afición es fundamental yo estoy seguro que cuando sean partidos que se la juegue el Córdoba seguro aunque verá que el calendario que le queda en casa es relativamente cómodo entre comillas asequible pero si hay un play-off desde luego va a estar a reventar pero hasta ahora parece que la gente está en una fase de calma tensa sí bueno a ver yo creo que este fin de semana sobre todo yo es que creo que el fútbol es los domingos por la tarde o sea partiendo de esa base ya por la mañana ya los jugadores tampoco juegan igual no es la misma dinámica para mí el fútbol es el domingo por la tarde de toda la vida de Dios y de toda la quiniela a mí me gusta así porque creo que el jugador sobre todo lo percibe mejor respeta más el turno de comida tiene un horario más normal que el jugar a mediodía más allá de eso bueno ha hecho un tiempo malo tan malo que una parte del estadio no acabada acabó en el suelo también que a mí esto siempre me gusta reivindicar que es el culebro nunca concluido de Córdoba y creo que influye todo ir al fútbol con niños o sin niños y con lluvia con frío a veces resulta incómodo y creo que esto es lo que ha hecho apartar pero desde aquí me uno al llamamiento a la afición porque creo que el club está trabajando bien esta materia y bueno y creo que Córdoba siempre ha estado con el Córdoba Club de Fútbol la afición pero me uniría e invitaría a la gente a no despistarnos porque luego queremos un equipo en segunda división y el factor cancha influye mucho sobre todo con el público incluso un domingo un buen plan por ejemplo puedes irte al Córdoba por la mañana y luego comer en la cercanía y luego a continuación irte al centro comercial el Arcángel para disfrutar el Eroski de toda la vida para disfrutar de una buena película ya saben que nuestros amigos de Cines Action nos ofrecen dos entradas así que estén muy atentos al programa a nuestra cuenta de PTV con el hashtag dentro del área hay que mencionar a más cosas de aquí a un ratito soltamos la pregunta y el más rápido en responder se llevará a estas dos entradas así que pensaros si la respuesta que os tengo que haber desprevenido vamos a disfrutar con esos dos goles del Córdoba desde otra perspectiva hay un chico que se llama Yusuy Diarrá que lleva cuatro goles que lleva dos goles consecutivos que marcó un golazo de cabeza en este caso y que acaba contrato el 30 de junio sin tener certificada la renovación Juan un efectivo que no debería irse del Córdoba pero seguramente no le van a faltar novia este verano seguramente claro los futbolistas que empiezan a destacar en categorías como esta como la primera federación pues obviamente le van a salir novia en categorías superiores si es importante mantener el plantel para poder competir y si la temporada que viene si Dios lo quiere en la categoría superior pero por eso es importante apuntar a la plantilla pero claro a qué futbolista que le sale una novia tú luego le dices no te dejo salir o tal pero ya tenemos la experiencia del año anterior de que prácticamente en verano en invierno perdimos prácticamente gran parte de nuestra plantilla y después de ir primero con una amplia diferencia fijaros la segunda vuelta que hicimos desgraciadamente que nos quedamos sin el ascenso pero eso es muy importante y es un futbolista que yo lo he seguido y la verdad que tiene una potencia tiene una fuerza impresionante y es muy merecedor de estar en el Córdoba y sobre todo en categorías superiores y esperemos que sea con nuestro club claro cantera del Athletic Club Víctor y bueno un futbolista que también va a depender mucho no sé si tiene algo cerrado para la temporada que viene de si el Córdoba está o no en segunda división porque yo creo que Diarrá tiene nivel para jugar en segunda división hay muchos jugadores del Córdoba yo por supuesto Diarrá lo veo en una categoría superior pero fíjate que empezamos a contar a Adilson Alex Sala el propio portero o sea al final hay 4 o 5 jugadores de una envergadura superior a los que quiere reanudar el Córdoba que yo creo bueno yo creo que hay algunos que ya no van a poder estar seguros o sea y me tiro me tiro el farol pero yo creo que que Marín no estará la próxima temporada ha trascendido Carlos Marín Calderón Diarrá y Simo ha trascendido jugadores que acaban 30 de junio que el Córdoba quería renovarlo claro pues yo creo que Marín concretamente no va a estar y me aventura decirlo ya por la información que yo tengo ojalá me equivoque pero todo apunta a que no Diarrá Diarrá yo creo que de los 3 que has dicho puede que sea el que más papeletas tiene si el Córdoba es capaz de subir pero bueno esto ya es especular antes de incluso ver si jugamos o no jugamos un playoff porque todavía yo creo que queda liga la verdad que tiene el Córdoba cuatro medios centros de muchísimo nivel pero el indiscutible es Diarrá que empezó jugando con Ale Sala pasó a jugar con Isma Ruiz ahora de nuevo Ale Sala y Recio es el cuarto en discordia por cierto Recio no sé si también lo quieres comentar Ale que vio la quinta amarilla en el minuto 83 creo por una dura entrada en el campo rival yo no lo veo mucho sentido salió en los últimos 20 minutos y que te pierda el partido de Castellón lo comentábamos con la peña hace un par de semanas ese punto físico pero es que cada vez que sale viene una amarilla y siempre son en minutos incluso los que el Córdoba tiene ya el partido encarrilado y saca esa amarilla que ya no va a estar en Castalia no me parece el perfil quizá más hedonio de hecho ahora mismo ponen esos cuatro centrocampistas es el cuarto para jugar en Castalia que va a ser un partido que te va a asigir un nivel físico muy alto pero ya pierde a un futbolista que siempre que Ibanania siempre la va muchísimo por esas capacidades que tiene sobre todo luego para conservarte la posesión en las segundas partes y no lo va a tener yo no sé si es por ese físico que quizá le falta durante toda la temporada que llega un poquito tarde que llega un poquito no de ser si desquiciado pero si el hecho de no jugar no sentirse protagonista y salga han querido demostrar más de lo que toca pero un futbolista de su oficio no debe una amarilla verde el partido estaba resuelto pero perderte el siguiente que es el Castalia el partido más bonito que se puede jugar ahora pues es una pena pero afortunadamente como decimos tenemos a Diarrá enchufado a Isma Ruiz que cuando sale cumple por supuesto y a Ale Sala que es ese tipo de jugadores que no marcan goles marcan golazos ha marcado dos goles con el Córdoba y van a verlos porque son tan parecidos que parecen el mismo Juan el otro fue contra el Ceuta no sé si lo recuerdan y fue una jugada prácticamente calcada compañeros vamos a verlo en pantalla la capacidad yo destaco sobre todo la determinación de este futbolista para irse hacia adelante y para pegarle a puerta también alguna asistencia ha dejado también con esa voluntad de recorrer metros jugador con muy buen pie que por cierto está cedido por el Girona la verdad que es complicado a la distancia con la que chuta que lo más normal que ese balón se vaya por encima del arco pero la verdad que le pega pues del humo y se aloja por toda la escuadra de estas jugadas así pues de verdad que no entran todas ni muchísimo menos pero claro obviamente hay que intentarlo y muchas veces los equipos entran en la dinámica de toque, toque, toque y hay que tirar a prueba y hay que probar porque fíjate luego salen estas joyitas y todo el mundo pues disfrutando de un gol magnífico claro que sí y además Ale Salah está jugando más Víctor porque lo ha dicho Aña que es jugador que mejor mueve el equipo y en casa sobre todo rivales cerrados el que mejor es capaz de girar el juego hasta otra bandalla y Ale Salah está reencontrando las buenas sensaciones de principio de temporada a mí me parece un jugador top ahora mismo el Córdoba tiene ahí uno de los mejores exponentes baluartes no solo para sujetar el balón sino también para moverlo arriba y bueno vascular también con pelota y sin pelota que yo creo que el Córdoba ahí ha ganado mucho y es que ahora mismo está en un momento muy dulce y ya no solo porque tire bien que lo flipas pero es que es un jugador que si ves todo el partido de ayer yo creo que no hizo absolutamente nada mal en todo el encuentro a mí me gustó mucho desde la pretemporada se ve una personalidad como pide la pelota como la movía la verdad que está mejor el que más calidad tiene para mí del equipo para mí sí y el que más potencia yo creo que sus 23 todavía la calidad del futbolista de la primera federación se le queda corta se le queda corta mucho a otros futbolistas del equipo pero él por su juventud por también ser futbolista recuerda del Girona de primera división candidato al título liguero entre otras cosas yo creo que tiene mucho margen todavía de mejora pero de hecho te digo una cosa porque quizá para Castalia apueste por Isma Ruiz pese al gran momento que está pasando Alex Salah Ania siempre insiste en que un futbolista que es muy bueno para empezar a titular ante equipos que se van a replegar atrás que le van a dejar mucho espacio para mover la pelota en el caso del Castellón que te va a exigir un partido mucho más físico yo creo que apostaría por Isma Ruiz pese a que Alex Salah está en un momento de forma extraordinaria ha jugado los tres de los cuatro últimos partidos como titular solo fue suplente en Ceuta donde entró Isma Ruiz tienen cositas de centrocampista croata muy bueno ¿sabéis cómo se dice fútbol en croata? tú sí lo sabes sí no comenta ya tenés tuve allí hace poco pero no ¿estuviste en Croacia? estuve sí en Sagres como se dice No Gomet No Gomet no sabe que existe existe una empresa en Córdoba llamada No Gomet Comunicación que podría dar un impulso extra a tu negocio con el kit digital ahí lo tienes puedes conseguir hasta 12.000 euros mucho más que marketing digital te ofrece No Gomet con ese kit digital con los fondos Net Generation puedes hacer un plan de optimización SEO optar a creación de páginas web campañas en redes sociales o creación de tiendas online es todo lo que tu negocio necesita en internet y si quieres solicitar tu ayuda de hasta 12.000 euros no lo dudes contacta con nuestros amigos de No Gomet Comunicación mucho más que marketing digital y marketing tiene también por supuesto Antonio Casas un jugador de aquí de la Rambla que tiene contrato hasta 2025 y que ha marcado 38 goles en sus 100 primeros partidos oficiales con el Córdoba repartidos en cuatro categorías en primera y segunda federación en la Copa Federación y en la Copa del Rey ayer no marcó estuvo muy cerquita pero celebró esos 100 partidos acordándose de su compañero Toril y también por supuesto del equipo porque lo importante era ganar es un excel partido para que sean muchos más con esta camiseta y sí al final el equipo lleva una buena dinámica llevamos sin perder muchísimo tiempo pero bueno tenemos que ir partido a partido tres puntitos hoy y ya pues a partir de mañana pensar en el Castellón un chico Juan que llegó en el verano 2021 procedente de la cantera del Sevilla siendo de aquí de la Rambla y que es un ídolo de la afición y que ha aprovechado también la ausencia de Toril es que es muy importante que los jugadores Córdoba siempre ha dado se ha caracterizado por ser una cantera trabajar muy bien la cantera desde las categorías pequeñas además con campeones en selecciones y tal y se ha trabajado muy bien siempre y ha dado futbolistas la pena que luego estos futbolistas pues salen de Córdoba con otras ofertas que le surgen y es importante porque la afición se siente muy identificada con los jugadores que son de la ciudad o que son de la provincia y es importante pues también apostar por esa cantera para darle oportunidades y en este caso pues el amigo Casas pues lo está aprovechando muy bien y está haciendo una temporada excepcional yo lo vi el día del Cádiz en la presentación que fue el primer partido que lo vi y la verdad que hombre que me llamó mucho la atención esa apuesta por la cantera por parte de Iván Ania pero bueno yo creo que ese es el camino seguir apostando por el futbolista de Córdoba y evidentemente retocar el equipo con otras incorporaciones que te pueda dar mucha más calidad se mantiene en el podio de Máximo Galador ha llevado dos dobletes consecutivos una pena que no marcó pero solo ha marcado más que él que lleva 12 Jesús de Miguel delantero del Castellón que por cierto se perdió el último partido en la derrota del Castellón que vuelve ante el Córdoba tras cumplir 5 de amarillas y Pau Víctor son los dos que llevan 15 con 12 Luis Mirredondo y Antonio Casas que marcó este último gol en Antequera bueno él está ahí en la vanguardia del gol y yo creo que este jugador ha tenido mala suerte porque al final Casas podría tener ahora mismo 4 o 5 goles más si no hubiera dado con palos y con bueno con paradas también que con los porteros también juegan yo lo primero que me encanta aplaudir a un jugador que suma 100 partidos con el Córdoba porque creo que no está a la orden de cualquiera es una apuesta por la cantera es una apuesta también por la tierra y él es un emblema y yo veo niños chicos o jóvenes con la camiseta de casa y a mí esto como Córdoba me encanta ha tenido sus fases y yo creo que es muy recuperable la mejor etapa suya y digo muy recuperable porque está a un buen nivel pero creo que todavía tiene potencial para mejorar yo creo que inestabilidades que ha podido vivir a nivel físico también por qué no decirlo porque al final el fútbol es un deporte que exige mucho y que bueno que no siempre se está bien y luego la alternancia con bueno en este caso con Toril esta temporada pero bueno que es muy difícil estar siempre al 100% y yo creo que él rinde un buen nivel y desde aquí le aplaudo y creo que es una buena apuesta vamos a repasar si te parece también Alex para terminar lo que es el partido lo que fue el once del Córdoba con ausencias la de Adri Castellano que ya la conocemos la de Martínez que vuelve a perderse un nuevo partido después de esas molestias musculares que le llevaron a pedir el cambio en el duelo con el Melilla solo un cambio entró la peña y se volvió a quedar en el banquillo Mati entró Carlos García no sé si también te sorprendió faltaba aquí que Márquez que vuelva el equipo y también me gustaría que me comentaras son muchos nombres Alba Rán el riego que corrió no sé si fue necesario correr ese riego que lo mantuvo los 90 minutos estando apercibido pero lo justificó Iván Gania diciendo que no quería que sus jugadores se relajaran que los mejores tienen que estar en el campo y que ya habría tiempo de pensar en el castillo empezando por el eje de la zaga ahora mismo además de la peña que es el indiscutible porque se lo ha ganado a pulso no sabemos cuál es el titular Martínez que apunta que sea tu central referente ese sustituto de Gudel pero Mati de repente ha dado un golpe sobre la mesa en el primer equipo y también tenemos Carlos García que a mí personalmente creo que ya se le relega a ser ese cuarto central pero hay que recordar que antes de esa lesión rindió a muchísimo nivel yo recuerdo por ejemplo el partido del Castellón en el que bueno venía de esas dudas que el error de Algeciras que la acompañaba durante muchas jornadas y bueno y tuvo un despliegue físico y unas condiciones maravillosas así que yo creo que esa titularidad por supuesto merecida y el chaval pues cumplió luego sobre el verde y luego pues el caso de Alvarrán con esa de la correa a las cuatro amarillas y Ania dijo que que estaba mal ¿no? prescindir un futbolista que todo el mundo sabe que es titular indiscutible en un partido en el que a tu futbolista le está exigiendo muchas exigencias no quería confundir al equipo claro y ahora hay un futbolista titular que lo reserva para que no vea la quinta amarilla me parece súper acertado eso por parte de Ania para que el equipo no se desconecte en ningún momento porque sería verdad que sería bastante hipócrita pero es verdad que quizá cuando entra Iván Rodríguez no sé si fue en el minuto 85 85 por Carracedo es que tenía 200% de meter a la IVA y no metió a la IVA que ese otro debate no metió a la IVA y no metió a Iván Rodríguez imaginaba que va a quitar al Barrán pues para que no tuviese un salto un codo o cualquier amarilla que viese estúpida que le haría que no estuviese en Castalia pero no sé si era una forma de mandarlo mensaje a Álvaro Leiva que se supone que bueno que tiene que ser un poco su ojito derecho porque lo conoce del partido de cuando estuvieron ambos en Algeciras pero yo creo que es un palo porque el futbolista no sé yo imagino que el partido estaba para él o podría estar para él en el partido abierto en el último minuto que yo creo que no ha tenido incluso buenos gestos aquí en casa recuerdo el partido cuando íbamos 4-0 contra el Melilla que entró y se peleó allí un poco con el futbolista tiene individualidades que se las tira cuando tiene un compañero solo intenta hacer la lucha por su cuenta y me parece muy bien que Ania que se comportara con él como un padre porque lo tuvo con 16 años en el Algeciras pues quiera mandarle ese tipo de mensajes yo imagino que es por eso por lo que nos hubo se puede decir que le sacó una tarjeta azul se puede decir que le sacó una tarjeta azul al bueno de Álvaro Leiva y así que como tenemos hoy como en su primera presencia Juan Antonio Martínez al candidato a la Federación Cordesa de Fútbol esto es muy fácil tienes que plantearme una pregunta que sea fácil que no haya que buscarla en la enciclopedia Larus para los aficionados del Córdoba que nos estén viendo que ya saben que tienen que escribir en la red social X o Twitter llámalo a X como decimos tienen que poner con el hashtag dentro del área mencionando la cuenta de PTV Córdoba y mañana a primera hora desde la cuenta de Twitter de PTV Córdoba anunciamos el ganador una pregunta que sea facilita para optar estas dos entradas al cine pues me pilla me pilla bueno ahora mismo una pregunta pues no sé que sea sencillita pues por ejemplo la capacidad del Estado del Arcángel podría ser esa tiene sus matices hay que hay que ir a un poquito con el precio justo el que más se acerque es que eso tiene su mativo que si dices exactamente y no una que sea más fácil Juan pues no sé se me ocurre ahora mismo sin alguna a bote pronto ayudarme usted a estar bien un poquito con la prueba como se llama el estadio donde juega el Córdoba lo hemos dicho de la afición Oreyud la próxima semana Pampán Oreyud del equipo que es líder de la categoría es un campo muy mítico campo mítico y que se parece mucho al nombre del equipo pues ya saben como se llama el campo donde va a jugar el Córdoba el próximo sábado el partido de la jornada 28 el que esté más rápido en Twitter con la mención dentro del área y la mención también de PTV Córdoba nuestra cuenta mañana le comunicamos el ganador estado de entradas para cines acción y vamos ya con los resultados y la clasificación que siempre gusta ver la clasificación cuando tenemos al Córdoba tan arriba la jornada 27 de este grupo 2 de primera federación nos dejó estos marcadores Castilla 0 Antequera 0 Intercity 1 Melilla 0 Ibiza 2 Algeciras 2 Córdoba 2 Atlético Baleares 0 Recreativo Granada 0 Ceuta 1 Linares 2 Real Murcia 0 Pincho el Málaga 0-0 en Sanlúcar Alcoyano 2 Castellón 0 Ojo a este marcador que deja el Córdoba a 6 puntos del ascenso directo Recreativo de Huelva 1 Atlético de Madrid B1 y San Fernando 0 Mérida 1 Partido muy importante en este caso en la zona baja Con estos resultados ahí tenemos Juan la clasificación con el Córdoba a 6 puntos del Castellón a 4 del Ibiza que es segundo ya le saca 2 al Málaga 10 al quinto que es el Recre y 14 al equipo en este caso que marca la frontera en el playoff que es el Ceuta Me llama mucho la atención la posición que ocupa el Málaga por el gran proyecto que tiene y la gran ilusión que hay en Málaga por tener también al equipo obviamente viene de varios descensos seguidos y sobre un proyecto que se hizo en el club malagueño que luego no ha visto sus resultados tampoco que han acompañado y entonces pues la verdad que verlo en esa posición pues la verdad que llamó un poco la atención pero mira yo mientras que vea nuestro Córdoba por delante del Málaga pues mira que nos quedamos más que contentos hay muchos niveles en el grupo uno del Deport primero tiene 51 puntos tiene 3 puntos menos que el Córdoba es que es muy hay que se han metido demasiados equipos grandes que merecen estar en ese mundo ojo víctor a estos datos una derrota en 20 partidos 45 de 60 puntos posibles ha sacado el Córdoba que tiene en este tramo mejor puntuación que el Deportivo que tiene 44 que hasta la semana pasada llevaba 7 víctoras consecutivas que el Castellón 41 45 hecho el Córdoba 40 el filial del Barça o 39 el Ibiza son 9 partidos sin perder 21 puntos de 27 posibles desde ese terapiezo que el Castilla en el primer partido del año que ha lanzado mira bueno totalmente o sea el Córdoba insisto en que ha tenido una progresión buenísima yo aquí voy a lanzar lo digo siempre porque soy muy fan del técnico de Iván Gane pero también te diría de la propia dirección deportiva que ha hecho un trabajo a veces criticado y que el rendimiento es este es este es una categoría difícil donde no es fácil gestionar el jugador sobre todo que se incorporen el caso del Ibiza es cuando un jugador llega en las circunstancias que llega es por algo y evidentemente soy muy de pensar también que no solo le saca una tarjeta azul sino casi que le ha le ha mostrado un poco también el camino que tiene que seguir que yo creo que el jugador todavía está carente un poco de forma y hasta que llegue al nivel le va a costar pero sobre todo porque sus compañeros es que están muy bien pero me gustaría aplaudir de momento el Córdoba no le puedo poner ningún reparo salvando el principio de la temporada que para mí le puede pasar a cualquiera iniciar una campaña con la inercia en la que lo hizo el Córdoba pero luego el Cádiz que ha tomado la temporada es que es indisputible y para mí el papel de Iván Aní es fundamental fijaros fijaros Víctor porque tengo aquí apuntado la progresión del Córdoba tras la jornada 21 cuando el equipo empató a cero con el Real Murcia en el Arcángel el Córdoba estaba era cuarto estaba a 14 puntos del Castellón a 12 del Ibiza y a 1 del Málaga 6 partidos después con 5 victorias y un empate vemos de nuevo compañeros en la clasificación fíjese como ha ido menguando de 14 puntos que le sacaba el Castellón se queda en 6 de 12 que le sacaba el Ibiza se queda en 2 al Málaga lo ha adelantado y al Recre ya ha puesto tierra por medio sobre todo delimitando el playoff que es un objetivo prácticamente conseguido ya con 14 puntos de renta falta de de apenas ya 11 jornadas el Córdoba es el rival a la tira ahora a ver el partido del fin de semana que yo creo va a ser un partidazo el mejor partido del Córdoba lo hizo ante el Castellón en casa yo creo que no tenemos duda 2 a 0 2 a 0 un partidazo importante para el periodo todo lo que sea empatar y si gana ya por supuesto te quedarías a 3 y con el gol fíjate ayer el Ibiza el empate a 2 con el que hiciera un partido que tuvo ahí su ten con ten y que a ver el Ibiza es un buen equipo para mí era el gran rival del Córdoba creo que hubo un gol efectivamente que no subió y por eso va renqueando y te empatan las decidas que puede ser lo más normal del mundo lo que era irreal yo creo era la primera vuelta que hicieron Castellón-Ibiza con esa cantidad de puntos mantener ese nivel cuesta muchísimo y ahora el Córdoba va ascendiendo y el Castellón se ha paralizado y quizás va descendiendo está claro que yo creo que el partido va a evitar el de este fin de semana y claro no vamos a hablar de que el Córdoba llega como favorito pero yo creo que tiene muchas posibilidades el que tiene la responsabilidad de ganar y de puntuar es el Castellón pero obviamente el Córdoba se lo va a poner muy difícil y quizás esa responsabilidad pues le puede pesar al Castellón y el Córdoba va a saber aprovechar en ese momento la debilidad del equipo y conseguir puntuar oye y así conseguimos la victoria pues imagínate el salto que damos en la clasificación sería importantísimo coincido plenamente porque el partido del fin de semana tiene el problema para el Castellón de que ellos sí que están obligados a ganar a ver más líderes pero el factor cancha como hemos dicho influye ese gol a Verac 2-0 en el partido aquí y yo creo que el Córdoba va a ir mucho más suelto ellos allí que le aprieta también el estadio no sé si decirlo pero si yo lo puedo decir y hay que recordar que el Córdoba lleva 5 meses sin perder fuera es el mejor visitante de toda la categoría desde que perdió en Algeciras y ese estadio solo ha empatado un equipo nadie ha ganado obviamente el Castellón creo que son 9 ha ganado todo excepto el partido de Ceuta de hecho vamos a escuchar Iván Gania compañeros si os parece porque cree que el partido de Castalia va a dar la medida real de donde estamos bueno creo que es un partido en el que se va a ver la medida real de donde estamos creo que hace un mes veíamos el Ibiza lejísimos hoy estamos a dos puntos todos sabíamos que la segunda vuelta iba a ser diferente a la primera y iba a ser muy difícil está claro que los números que tanto Castellón como Ibiza hicieron en la primera vuelta son por méritos propios pero son números muy difíciles de poder repetir entonces nosotros tenemos que ir haciendo nuestro trabajo y si como en el día de hoy te sirve para recortar con los que están por encima vamos a repasar rápidamente cómo queda el otro grupo en el que el Córdoba está siempre pendiente para saber cuáles serían los hipotéticos cruces del playoff nos vamos a la clasificación del otro grupo compañeros comandada por el Deportivo de la Coruña que como decimos tiene 51 puntos son tres menos que el Córdoba ahí lo tienen por delante del Nastic con el que empató a uno en Tarragona esta semana la Ponferradina es tercera el Barça cuarto y el Celta quinto hay dos filiales ahí colados ahí como siempre decimos ahora mismo el hipotético cruce sería Córdoba-Barça con el Córdoba tercero la vuelta en el Arcángel esa primera ronda Juan no se puede ver a ningún equipo pero está claro que el nivel del grupo nuestro del Córdoba el grupo dos comparado con el grupo uno yo creo que la deja a las claras y bien lo has dicho con el tema de los puntos o sea el Córdoba tiene ahora mismo más puntos que el líder del grupo uno eso yo creo que es un indicador que es el Depor que no es cualquiera que el Depor es un club histórico de la primera división española y que se encuentra también en el Pozo eso indica la dificultad que tiene la categoría y sobre todo los equipos a los que se está enfrentando el Córdoba y eso tenemos que ponerlo en liza y tenemos que ponerlo en valor para que la gente sepa que estamos en un grupo que es muy complicado con grandes equipos y que conseguir los puntos sobre todo como ahora se está diciendo siempre decía Luis Aragonés que la liga se decide en los 10 últimos partidos y nos encontramos en una fase que prácticamente pues se va a decidir todo por tanto el partido que se juega este fin de semana en Castellón pues la verdad que nos va a poner bueno más que en nuestra justa medida nos va a indicar si podemos acceder al primer puesto o no yo creo que la fase de ascenso está más que hecha pero claro hay que tener ilusión y hay que tener que trabajar hay que trabajar para conseguir el primer puesto que es el que te da el ascenso directo y te quita de playoff vamos a viajar compañeros si os parece al COI para ver esa derrota vamos directamente compañeros al vídeo con los recursos del Castellón para ver esa derrota por 2 a 0 el Castellón hay que decir que falló un penalti con 0 a 0 luego le pasó factura porque el Alcoyano se acertó desde los 11 metros acabó con 10 por cierto por la expulsión de un central Chirino baja contra el Córdoba así que buenas noticias se verá también aquí que pudo acusar compañeros la baja de Jesús de Miguel el Pichichi que cumplía el ciclo de amarilla sin duda y que va a llegar el partido bueno con toda la con toda la ilusión de seguir siendo el Pichichi y mejorar yo no yo no creo que este era un partido esperado para ellos la verdad es que se le complicó y aunque he visto el resumen solo el penalti de José Juan que el cordón no hace mal un parado y eso es un parado no sé si lo he podido analizar todo pero un parado que me había confundido con el alcalde pero no era un partido previsible para ellos y además yo creo que le deja un poco tocado al Castellón porque te darte cuenta que perder fuera o sea perder y luego encontrarte en casa al Córdoba en el rendimiento que va pues la verdad que debe ser una semana complicada para ellos ocasiones claras está teniendo la verdad hay que decirlo toda la presión no se va a dar que recuerdo aquí cuando la prensa de Castellón que se desplaza aquí al Córdoba le preguntó por esos partidos importantes en los que no había sacado los puntos que perdió en Ibiza perdió aquí en Córdoba y tiene un mal genio tiene una presión con los equipos grandes que le puede pasar muchas facturas una pregunta puede ser que el Castellón jugara muy relajado porque sabe que el verdadero envite que lo tiene contra el Córdoba y el futbolista obviamente quiere jugar el partido contra el Córdoba hemos visto que ha tenido muchas ocasiones hasta ahora fíjate que ese penalti fallado por Sergio Mollita todas las jugadas están en el área del Alcoyano aquí pidiendo otro penalti y al final se encuentra que es toda la pasión es muy difícil allí el Córdoba de hecho yo creo que cuando peor lo ha pasado incluso que le han dominado porque el Córdoba domina todos los partidos con creces y yo creo que incluso allí es donde más se tuvo que replegar ahí tenemos el penalti que va a dar pie al 1-0 por mano la prensa de Castellón los compañeros allí tengo gente allí conocida y la verdad que le aprieta bastante al equipo cosa que a mí me parece bien lleva años el Castellón fuera de segunda división mucha afición allí volcada ese año parece que es su año pero no terminan de cerrarlo yo creo que le están viendo un poco la punta a la pureza y el son de Chirino un equipo que juega con tres centrales también importante que tiene el automático una baja importante roja directa una baja importantísima se entiende del balón y zancadilla por detrás con intención de ir a por el futbolista de hacer daño de nada de jugar el balón entonces la roja es más que justa aquí viene ya la sentencia el Córdoba por cierto compañero va a jugar tres de los próximos cuatro partidos a domicilio eso hay que decirlo porque además de la cita en Castellón luego vendrá el San Fernando el sábado de Pasión a las cuatro de la tarde y luego dos salidas a Mérida un Mérida que está lanzado sábado santo el día 30 a las ocho y luego la cita en Valdavevas contra el Real Madrid Castilla el domingo 7 de abril a las cuatro de la tarde pero el Córdoba de momento el mejor visitante de primera federación siete u ocho partidos sin perder lleva el Mérida y ha salido del descenso ganó en San Fernando yo creo que incluso la verdad que está el estadio del Castellón que no se puede decir el nombre y también hay que ir a Ibiza está en el Caparate incluso de Castilla pero a mí me asusta mucho la de Mérida que es un equipo que está lanzado veremos pero eso será después compañeros de esa cita en Castellón y no será el único plato fuerte que tendremos el sábado porque el sábado Juan tenemos otra cita ¿verdad? tenemos un episodio que puede cambiar entiendo que ese es vuestro propósito decíais que llegabais para cambiar para innovar cuéntanos un poquito ¿qué esperáis? como decía Aristóteles la esperanza es un sueño despierto y nosotros esa esperanza y esa ilusión la tenemos de hecho pues llevamos trabajando pues la verdad que en mi caso bastante tiempo ya dos o tres años pero hay compañeros de la candidatura que llevan mucho más nos constituimos como grupo porque entendíamos de que había otras posibilidades de gestionar la federación y como prácticamente el grupo que hemos constituido este viernes tuvimos la presentación bueno presentación de la candidatura en Sevilla presentamos a la candidata Pilar Vargas y al equipo deportivo llamamos un equipo deportivo impresionante con Marlo Zúñiga es jugador del español del recreativo de Huelva Rafa Paz Joaquín Parra Ana Llama que son todos futbolistas profesionales pues la verdad creo que hemos constituido ya os digo un grupo muy bueno de trabajo y sobre todo con un proyecto que yo creo que es muy sólido y que atienda todas las dificultades y a todas las necesidades que tiene el fútbol cordobés y completamente el andaluz y creemos que era la oportunidad de presentarlo y de presentarnos a estas elecciones cuéntanos con César Vera Vallejo como cabeza visible a nivel andaluz y contigo aquí en Córdoba ¿cuáles son las claves de vuestra candidatura? bueno mira las claves de nuestra candidatura sobre todo es el trabajo y sobre todo lo que ha sido la interacción en estos últimos años con los clubes nosotros nos hemos pateado en mi caso toda la provincia de Córdoba conociendo a todos los clubes y preguntándoles sobre todo cuáles eran las deficiencias que tenían y nos encontrábamos que fundamentalmente era el caso omiso que se le presta a la federación de verdad mira yo cuando preguntábamos y sobre todo el aspecto económico era lo más importante pero yo basaba nuestra idea en nuestro proyecto en la parte económica el de aliviar la economía de los clubes no solucionarla porque es imposible pero la verdad yo me he encontrado con otros déficits que la verdad yo me he quedado como es por ejemplo tengo que deciros la falta de libertad y la falta de democracia que hay en la federación bueno en la federación en todo el proceso electoral que creemos que es demasiado injusto porque recuerdo que la forma de votar es presencial voto por correo y una parte que a mí no me gusta nada que es el voto en representación es decir cuando un club no puede votar le cede el voto a una tercera persona entonces está cuidado a que esa parte del voto sea susceptible de ser presionada para conseguir evidentemente el voto yo esa parte evidentemente la quitaba Raúl lo hemos encontrado pues mira si sabemos que la forma de se eligen este sábado lo que son los asambleístas Córdoba tiene 15 asambleístas que son 8 club 2 árbitros 2 jugadores 2 entrenadores y un futbol sala entonces mira pues desgraciadamente yo tengo que decir y quiero que lo sepa todo el mundo que yo he perdido 2 asambleístas como entrenadores por presiones yo creo que estamos en una situación España ya es un país Andalucía Córdoba que está acostumbrado a votar y desgraciadamente que dos personas tengan que retirar sus candidaturas porque reciben supuestas presiones de que si en fin les puede pasar ciertas cosas pues la verdad que es penoso y es triste y yo entiendo que pensaba que la parte económica era la más importante pero que ya pienso que para las próximas elecciones que todos los clubes puedan votar en libertad y que puedan expresar con toda el idiosincrasia de a quién voy a votar o tal sería el objetivo fundamental pues Juan Antonio te deseamos mucha suerte duerme bien el viernes porque el sábado va a ser un día largo intentaremos dormir lo que sí pues siempre digo que aprovecho la ocasión para si me permite la candidatura nuestra aconseja el voto para los siguientes clubes si me permite decirlo que serían el Castro del Río el Priego el Egabrense la PD Montilla el Montalbeño la Guija Rosa el Fuente Palmera y la Salle y como equipo de fútbol sala el Ciudad de Baena creemos que aconsejamos el voto porque son clubes que están dispuestos pues a ofrecer su trabajo para cambiar esta federación que entre todos lo tenemos que conseguir yo siempre utilizo una frase que me gusta muchísimo de Abraham Lincoln que dice yo nunca sería un esclavo ni tampoco sería un amo eso es como yo definiría como sería la democracia entonces pido que el día 16 de marzo todo el mundo vaya a votar libremente que las urnas se llenen de votos y que dejemos a la gente votar y tal veremos el resultado y veremos el resultado también que se produce en Castalia ese campo ya lo digo porque yo supongo ya habrán habrán respondido en X y si no lo han hecho todavía están a tiempo para optar a esas dos entradas con la opcineación bueno Antonio te agradecemos mucho la presencia muchísimas gracias en los comicios del sábado y por supuesto compañero a vosotros también muchísimas gracias por la presencia gracias Raúl gracias suerte con el spinning a ver la pisa cuál le metes en mano que las tienes ahí todavía humeantes y en tu caso Ale ahora echamos el ratito la pachanga de los lunes muchas gracias también por tu presencia ya saben ese Córdoba lanzado está ya a 6 puntos del ascenso directo y su próximo rival es el líder el Castellón el sábado a las 6 tenemos una cita en Castalia muy buenas noches en Castellón